Si todo lo que tengo es para ti Si cada paso es un reflejo de mi devoción a ti Aun si te obedezco hasta el fin Que nunca olvide yo decir te amo Nada tengo yo para ofrecer Que pueda mover tu corazón Solo mi atención que te entrego hoy Toda mi ambición expongo a ti Si todo lo que tengo es para ti Si cada paso es un reflejo de mi devoción a ti Aun si te obedezco hasta el fin Que nunca olvide yo decir te amo Y nada tengo yo para ofrecer Que pueda mover tu corazón Solo mi atención que te entrego hoy Toda mi ambición expongo a ti No reservo nada Nada, nada, nada De mi amado no reservo nada Todo es para ti De mi amado no reservo nada No reservo nada De mi amado Oh, me amas Te amo No hay nada igual No hay nada igual No hay nada igual No hay nada igual A ese amor Me amas Te amo Te amo No hay nada igual No hay nada igual A ese amor No hay nada igual Nada tengo yo para ofrecer Que pueda mover tu corazón Solo mi atención Solo mi atención que te entrego hoy Solo mi atención que te entrego hoy Toda mi ambición expongo a ti Nada tengo yo para ofrecer Que pueda mover tu corazón Solo mi atención que te entrego hoy Solo mi atención que te entrego hoy Toda mi ambición expongo a ti Hoy me 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 expongo a ti No hay nada que esconder en tu presencia Hoy me expongo a ti Me expongo a ti No hay nada que esconder de ti No hay nada que esconder de ti Me expongo a ti No hay nada oculto para ti No hay nada oculto para ti Y no es para tener miedo Es algo bueno Qué bueno que todo lo ves Qué bueno que todo lo ves Qué bueno que todo lo ves Tú eres perfecto No hay nadie como tú No hay nadie como tú He buscado el mundo entero Como alguien como tú Y no lo he encontrado Solo hay uno que me ama Solo hay uno que me ama como tú Jesús 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 Una historia de amor tenemos tú y yo Jesús Una historia de amor tenemos tú y yo Es una historia de amor, tenemos tú y yo Me amas, te amo No hay nada igual, no hay nada igual a este amor Me amas, te amo No hay nada igual, no hay nada igual a este amor Te amas, te amo No hay nada igual, no hay nada igual a este amor Me amas, te amo No hay nada igual, no hay nada igual a este amor 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 Tan dulce, a tu amor tan bueno Nada, nada, nada Nada, 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 no se compara No se compara Nada se compara A este amor que me sana A este amor que me sana A este amor que me restaura A este amor que me ama A este amor que me abraza A este amor que me abraza A este amor que me abraza A este amor, a este amor Nada se compara Nada se compara Nada se compara Cuando me abrazas, cuando me besas Oh, nada se compara Cuando me viniste a rescatar Nada se compara Nada se compara Nada se compara Nada tengo yo para ofrecer Que pueda, amor, tu corazón Solo me antes Que te entrego Todas mis misiones como a ti Nada se compara a su amor Su amor es tan dulce Es tan bello Es tan bello Y tenemos la oportunidad De disfrutar ese amor Amamos estar aquí contigo Es un honor estar aquí contigo Tú y yo para siempre Como debe de hacer Aquí quiero estar Cara a cara con papá Cara a cara con papá Nada más importa Aquí quiero estar Cara a cara con papá Nada más importa Nada más importa Nada más importa Aquí quiero estar Cara a cara a cara con papá Nada más importa Nada más importa Nada más importa Aquí quiero estar Cara a cara con papá Nada más Nada más importa Nada más importa Aquí quiero estar Cara a cara con papá Nada más importa Nada más importa Nada más Dime Nada más importa 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 Un momento contigo Dios Un momento contigo Nada más importa Aquí quiero estar Cara a cara con papá Nada más importa Nada más importa Aquí quiero estar Cara a cara con papá Nada más importa Aquí quiero estar Cara a cara con papá Nada más importa Nada más importa Nada más importa Díselo a él Dile Nada más Ya, 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 ya Nada más Nada más Solo tú y yo Solo comunión Nada más importa Nada más importa Nada más importa Nada más Nada más Nada más importa 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 No hay nadie más solo él Vamos levanta tu oración a él Levanta tu oración a él Solo tú, solo tú Se caen las coronas Ante el único rey Se caen las coronas Ante el único rey Y los que no te inclinaban Se inclinarán Ante el único rey Se caen las coronas De ansiedad Se caen las coronas De la depresión Se caen las coronas De nuestro ego Se caen las coronas 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 A él que sigo caen las coronas Se caen las coronas Se caen las coronas Se caen las coronas Se caen las coronas Ante el Rey, ante el Rey, ante el Rey Tú eres Rey, Tú eres Rey, Tú eres Rey Oh, eres Rey, Tú eres Rey, Tú eres Rey Eres Rey Se caen las coronas 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 Se caen las coronas Se caen las coronas Se caen las coronas Rendimos nuestras coronas Es tuyo, es tuyo Es tuyo, es tuyo Cada corona Es tuyo, es tuyo Es tuyo, es tuyo Cada corona Es tuyo, es tuyo Tómalo, es tuyo Es tuyo, es tuyo Es tuyo, es tuyo Es tuyo Amén. Amén. Amén.